Luego tenemos nuestra función, Boil Loop. Este tipo de función, o Booklet, es lo mismo, es la función principal, es la función principal de nuestro programa, el punto de entrada a nuestro programa. Sería el lugar donde tenemos que poner los comandos que se ejecutarán mientras la placa Arduino está habilitada. Comenzando con el primer comando, el microcontrolador irá hasta el final y salta inmediatamente al principio para repetir la misma secuencia, y así un número infinito de veces. Siempre y cuando la placa tenga suministro eléctrico, o sea, esté conectada a algún tipo de batería, fuente, lo que fuese, porque si no, no funciona, lógicamente. Lo que quiere decir esto es que vos tenés diferentes líneas, diferentes sentencias. Esto es una línea, si esto vos lo repetís, vos tocas un Control-C, Control-V, repetís, acá tenés dos líneas, lo que va a ser el Arduino, vamos a colocarlo una vez más para que se entienda un poquito mejor, lo que va a ser el Arduino es que justamente va a leer primero este tipo de línea. Cuando lee esta línea y está todo ok, no salta ningún tipo de error, va a pasar a la segunda línea. Si la segunda línea está todo ok, pasa a la tercera línea. Si la tercera línea está todo ok, pasa a la cuarta si hay. Y si no, si no hay más líneas, fíjate acá que no hay más líneas, pasa de nuevo a la primera línea, que es esta que está acá. En este caso son iguales, hacen la misma cosa, que son comentarios. También lo vamos a ver más adelante. Bueno, eso es lo que hace el loop. Simplemente eso. Un tipo de ejemplo bastante común en el loop es cuando vos prendés y apagás un LED, que lo vamos a ver más adelante. Por eso es importante definirte siempre las cosas paso por paso, porque si después yo te mando un programa para que lo puedas interpretar y te pueda explicar lo que hace ese programa, capaz no vas a entender primero qué estás haciendo, o qué es el loop, qué es el setup. Entonces es importante siempre explicar las cosas al principio. Si podemos hacer un resumen entre lo que es el loop, esta función, y lo que es el setup, con la ayuda de estas funciones, en nuestro sketch le damos las instrucciones al microcontrolador del Arduino. Todo lo que se encuentre dentro del bloque de configuración, que es el setup, se ejecutará una sola vez. Y el contenido del bloque loop, este que está acá, se ejecutará en el bucle mientras el controlador Arduino permanezca encendido. Va a tener una ejecución indefinida, hasta que nosotros le demos, por ejemplo, que pare, pero siempre se va a estar repitiendo. Estas son las dos diferencias que tiene este tipo de función loop y este tipo de función setup. Son las funciones principales de nuestro programa.